Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches veracruzanas y veracruzanos. Es martes 20 de octubre y como cada día estamos listos para llevar a ustedes la actualización sobre coronavirus en nuestra entidad. Para ello, un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Los invito a poner mucha atención y por favor no aflojar las medidas de protección sanitaria. Adelante doctora Espejo. Muchas gracias doctor Ramos Salor. Buenas noches a todos. Son 860,714 casos positivos a COVID-19 documentados a nivel nacional. En el estado, desde el inicio de la pandemia se han estudiado 67,089 casos, con resultado negativo 21,820 sospechosos 9,225 y lamentablemente se han presentado 4,780 decesos en pacientes habitantes de diferentes municipios de la entidad. Los casos positivos a COVID-19 ascienden a 36,044 residentes en diferentes localidades de 205 municipios. 625 de ellos representan a los pacientes que cursan con la enfermedad activa y por lo tanto pueden infectar a otras personas. Fíjense, aunque tenemos resultados alentadores en cuanto al comportamiento de los casos positivos a COVID-19 en el estado, la transmisión continúa y se refleja en los movimientos que los diferentes municipios registran todos los días. En la región centro, el municipio de Veracruz asciende a 8,084 casos positivos. Jalapa continúa con la actividad con 2,342, Orizaba 2,104, Córdoba con 1,976 y Boca del Río 905. Fortín acumula 602, Río Blanco 598, La Antigua 519, Iztazoquitlán 506, Nogales con 400, Medellín 387 y Alvarado 283, Camerino Zeta Mendoza 267, Mariano Escobedo 267, Coatepec 256, Coatepec 252, Perote con 219, Úrsulo Galván 216, Emiliano Zapata 185, Izhuatlancillo con 155, Zongolica 149, Puente Nacional 140, Amatlán de los Reyes 133, Paso de Ovejas 114 y Rafael Delgado 109, Actopan con 83, Coscomatepec 79, Soledad de Doblado 74, Maleofabio Altamirano 73, Iván Alto Tonga con 53, Itesonapa 53. En la región sur, Coatzacoalcos acumula 2,122 casos, Minatitlán 1,017, Cosamaloapan 777 y Cosoleacaque 395, San Andrés Tuxtla 382, Tierra Blanca con 319, Tres Las Valles 224, Las Choapas 207, Inanchital 181, Aguadulce 166, Acayucan 161, Carlos Sacarrillo 148, Jaltipan 129 y Lerdo de Tejada 124, Ángel R. Cabada 95, Isla con 94, José Azueta 91, Santiago Tuxtla 85, Catemaco 62 y Tlacotalpan 58. Y en la región norte, Poza Rica presenta 1,800 casos, Tuxpan 1,078 y Pánuco 559, Martínez de la Torre 480, Papantla 403 y Coatzintla 263, Tihuatlán 223, Álamo Temapache 133, Pueblo Viejo con 111, Mizantla 98, Tantoyuca 78, Tlacpacoyan 76, El Higo 68, Gutiérrez Zamora 63, Chicontepec 61 y Cerro Azul 55. Ahora bien, hemos estado reiterando, ya que es muy importante que lo tomen en cuenta, que las personas que viven con alguna enfermedad como la hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardíaca, enfermedad obstructiva crónica y asma, entre otras, pueden ser más propensas a tener complicaciones importantes si además se infectan de SARS-CoV-2. Miren este gráfico, se observa como casi, casi el 70% de los pacientes positivos a COVID-19 que requirieron hospitalización porque presentaban cuadros severos, cursaban con una o más de esas enfermedades crónicas. Y también es importante señalar, aunque la frecuencia da más en adultos mayores, cada vez hay gente más joven que también las padecen, producto de los hábitos alimenticios y estilos de vida no saludables. De ahí la importancia de estar atentos, si tienen alguno de estos factores de riesgo y además COVID-19, no esperes, deben acudir a una unidad de salud para ser valorados. Su turno, doctora Díaz del Castillo. Gracias, doctora. Buenas noches. Hablemos nuevamente de las medidas básicas de prevención contra COVID-19. Estas son ahora un hábito que se debe llevar a cabo todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, estando en casa o en el trabajo, en la calle, en el centro comercial, etcétera. No podemos darles un orden de importancia puesto que de acuerdo al lugar y momento en el que nos encontremos son de utilidad. Por ejemplo, evite saludar de mano, beso o abrazo. Esto aplica para todas las personas, familiares, amigos, conocidos, etcétera. Lavarse las manos frecuentemente, utilizando la técnica correcta de lavado de manos. Usa jabón, preferentemente líquido y abundante agua. Talla bien las manos, las palmas, el dorso, entre los dedos y las uñas. Lava por al menos 20 segundos. Enjuaga completamente con agua. Seca tus manos con un pañuelo desechable y tíralo en el bote de la basura. Al utilizar alcohol gel, este deberá ser al 70% y algo muy importante, su aplicación consistirá en las recomendaciones de la técnica de lavado de manos, frotando las palmas, el dorso, entre los dedos y las uñas por al menos 20 segundos. No tocarse los ojos, la nariz y la boca. Recuerde que esta es una vía por donde el virus puede ingresar a nuestro organismo. Mantener una sana distancia, no sólo con las personas que tosan o estornuden, sino de manera general. Utilizar mascarilla. Esta puede ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protege frente al COVID-19 por sí solas, sino que debe de combinarse con la sana distancia y con la higiene de manos. Adoptar medidas de higiene respiratoria. Por ejemplo, al toser o estornudar, cúbrese la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo y tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Evite asistir a lugares concurridos y poco ventilados. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Manténganse informado y siga las recomendaciones de los profesionales de salud. Y recuerda, la consulta es gratuita. Eso es todo, doctor Ramos Alor. Muchísimas gracias, doctoras. Ciudadanas y ciudadanos, hoy queremos informarles que hemos estado trabajando de lleno en el apoyo al sector comercial para que vayan aperturando de acuerdo con la semaforización de su localidad para que con eso se garantice que su establecimiento está en apego al protocolo sanitario. Eso, como lo hemos dicho, es vital para asegurar un retorno fuerte y organizado hacia la nueva normalidad y, por supuesto, la reactivación económica. Recuerden que el 22 de junio de este año, precisamente, dimos inicio con el código QR para los establecimientos y el primero de octubre con las mesas de trabajo para la obtención inmediata de ese código. Es decir, ya son cuatro meses en los que les hemos venido informando para qué sirve y cómo lo pueden conseguir. Además, se han activado jornadas para facilitar la capacitación a las y los propietarios para que todo comerciante reciba de manera gratuita el código QR y pueda comenzar a operar en el momento que el semáforo lo indique o lo permita. Y aquí subrayo que las acciones desarrolladas por parte de las y los compañeros de regulación sanitaria en las jurisdicciones de los servicios de salud de Veracruz, dirigidas a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, son parte de los acuerdos en los que se emiten los lineamientos para el regreso a la nueva normalidad de las actividades económicas de forma ordenada, gradual y cauta en el estado de Veracruz. Así como el plan de reactivación económica para la nueva normalidad para nuestro estado, ambos publicados en la Gaceta Oficial del Estado con fecha de 22 de junio de este año 2020, cuyo contenido es muy claro en cuanto a las actividades permitidas con base en la semaforización local. Así que es un hecho que con el color naranja sólo se pueden llevar a cabo actividades, escúchenlo bien, esenciales, sin riesgo en poner en riesgo el contagio y transmisión a trabajadores, clientes y resto de la población. Y reitero, el estado de Veracruz tiene al momento 196 municipios en color naranja, solamente 16 en color amarillo y ninguno en color verde. Significa que si queremos pasar el semáforo local al color amarillo y luego verde, tenemos que poner todos de nuestra parte, porque ciudadanos y ciudadanas, los contagios no surgen por por casualidad. El virus no se mueve solo, necesita de una persona contagiada y un sitio sin protocolo sanitario para propagar la enfermedad. Justamente eso obedecen las acciones que realizan las y los compañeros de regulación sanitaria. Desde luego que se entiende y se comprende esa molestia de algunos comerciantes. Al final de cuentas es una queja legítima, pero entre más contribuyemos con las medidas de protección sanitaria, mucho más rápido avanzaremos y así podremos ver que todos los comercios inician actividades bajo un seguro control para sus trabajadores y sus clientes. Por eso es que cada día solicitamos la participación de todos los sectores y los ayuntamientos, porque familia veracruzana, la lucha contra el coronavirus nos involucra a todos. De ahí el llamado a las y los propietarios de establecimientos, lo decimos con todas sus letras, bares, cantinas, antros, cervecerías, para que se apeguen a los protocolos sanitarios marcados de acuerdo con el semáforo de riego. Si no hay participación, escuchen bien, habrá más contagios. Y nadie, pero nadie quiere regresar a un semáforo rojo de riesgo máximo con las restricciones que todos conocemos. Trabajemos juntos. Permítanos orientarlos e informarlos de manera puntual para que la apertura de sus establecimientos sea segura. El coronavirus puede estar presente en cualquier espacio de su negocio. No permitan que más gente se enferme, se contagie y muera. Acérquense a las jurisdicciones para pedir información y ayuda. Para eso estamos todos en los servicios veracruzanos de salud, para apoyarlos. Este es un trabajo de equipos y nosotros estamos con ustedes. Queremos que todos los comercios puedan aperturar de una manera segura para la salud. Por último, quiero recordarles el número de atención, el 800-0123-456 y la página coronavirus.veracruz.mx. Para que consulten qué semáforo está en su localidad. Gracias por su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.